¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. El tutorial de hoy, como vieron en el título, vamos a ver la canción Tu amor no tiene fin de Generación 12, Filtro y Midos. Realmente es una canción sota, es tremenda esta canción, está en mi mayor y vamos a aprender lo que yo hice en el video cover, que si no han visto el cover, abajo en los comentarios les voy a dejar el video cover para que vayan, lo miren y luego regresen al tutorial para que se la puedan aprender. Y antes de empezar este video no olviden seguirme en Instagram porque hizo bastante contenido que a ustedes les puede servir y obviamente suscríbanse en este canal y siganme en todas las redes sociales. Ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, vamos entonces con el tutorial de esta canción y esta canción empieza evidentemente con el intro. Entonces vamos a la intro y la intro suena así. La intro es realmente muy sencilla. Colocamos estos dos dedos en la cuerda 4, traste 7 y este en la cuerda 3, traste 6. Entonces aprendimos cuerda 2 al aire y cuerda 3 Entonces sería cuerda 4, 3, 4, 2 y la cuerda 3 Luego lo mismo, pero este 2 lo bajamos medio tono entonces quedaría acá Entonces sería 4, 3, 4, 2 Listo, entonces esto se repite otra vez Y por último cuando llegamos acá Entonces hacemos lo mismo Comprimimos aquí cuerda 2, traste 5 y cuerda 1, traste 4 Entonces sería Así bien Y básicamente ese es el intro Vamos con el coro El coro tiene dos formas de tocar La primera parte se toca de esta manera Listo ¿Cómo es? Simplemente hacemos la misma posición Cuerda 4 y cuerda 3 Entonces cuerda 4, traste 7 Cuerda 3, traste 6 Y la cuerda 1 al aire Entonces hacemos 4, 3, 2 Haríamos estas cuerdas 4, 3, 4 y cuerda 1 Con este ritmo Luego este 2 lo bajamos medio tono Pero entonces hacemos esto Hacemos esta misma posición pero en el traste número 9 La cuerda 3 baja medio tono Y hacemos esto ¿Listo? Súper sencillo Y la segunda parte cuando sube un poco más sería así ¿Listo? Sigue siendo lo mismo en la parte de arriba Y le añadimos la cuerda 1 Y el ritmo es el mismo Que bajamos medio tono acá Y este también baja medio tono Esta misma posición Vamos al Mi Y luego este dedo como anteriormente baja medio tono Y así queda Lo que es el intro y el coro Realmente ahí es donde se mete la guitarra ¡Listo! Ahora sigue la parte donde entra la guitarra más power ¿Sí? Y en este caso hace la siguiente melodía que es cuando el cantante empieza a dar como una palabra y luego empieza a dar redimidos pero primero es cuando el cantante da la palabra y esta funciona de esta manera Esa es esa parte Aquí básicamente es cuerda 2 traste 9 Luego al traste 5 Volvemos al traste 9 Y vamos al traste 4 Y luego hacemos 10 9 Básicamente es esa parte y después sigue cuando ya entre redimidos que sería de esta manera Cuando terminamos cuando terminamos esta parte esto es algo muy sencillo y es cuerda número 3 traste 9 cuerda número 2 traste 10 y cuerda número 1 traste 7 entonces hacen el arpegio entonces hacen el arpegio cuerda 3 2 1 2 lo repiten luego el dedo anular baja medio tono ahí se quedan otro tiempo más luego el dedo de la mitad baja medio tono aquí se mete el meñique al 10 lo intercalan con la cuerda 3 y luego se devuelven ¿cierto? y vuelven otra vez esa es la parte donde canta redimidos luego después cuando ya hay un clímax en esa partida lo último donde canta redimidos la guitarra eléctrica hace ¿cierto? en esa parte básicamente es cuando ya está el clímax y también es cuerda número 2 empezamos traste 10 importante acá en la mano derecha hacerlo hacia abajo traste 5 luego traste 9 y al 5 otra vez al 9 y al 5 vamos al 7 10 9 y terminamos en el 5 después en esta parte yo en el video hago como una melodía que sería hago esa melodía básicamente que es en el coro en el último coro es en la cuerda 2 traste 5 7 9 5 7 9 eso se repite 3 veces 7 9 y luego el traste 4 y luego 10 9 y listo básicamente esa es toda la canción listo espero les haya gustado y les haya servido y si tienen preguntas déjenla abajo en los comentarios listo amigos muchas gracias por ver este video no olviden seguirme en todas las redes sociales en mi instagram subo bastante contenido y espero que todos estos tutoriales les sirva y les pueda ayudar Dios los bendiga que estén bien y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender bye